Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos hoy al final de la tercera temporada del modo carrera con el Real Madrid. Hoy ponemos fin a esta tercera temporada y ojo porque bueno pues hay un triplete en juego. Nos jugaremos hoy los tres títulos que hay. Liga, la Copa, del Rey y la Champions. Así que sin más, vamos a ir comenzando. Pues ya, ya, vamos a ir comenzando. Saludos a todos los que estéis en el directo. ¿Se ven los lloros? Espero que no. Espero que no, espero que no se vengan los lloros, espero que se vengan las alegrías, las celebraciones de los títulos que tenemos a juego y que podemos ganar en el día de hoy. Vamos a disputar, como decía, a la Liga, a la Copa, a la Champions, en Copa, que es el más corto, pues, a final. Solo queda la final contra el Barça, será un clásico y veremos qué ocurre en ese partido. En la Champions eliminamos a la Juventus de Turín y nos tocará enfrentarnos al Arsenal en cuartos. Todavía quedarían otros tres partidos más para poder conseguir el título. Y en la Liga, pues en la Liga quedan diez partidos, pero seremos campeones antes. ¿Vale? Porque ahora mismo tenemos nueve puntos de ventaja respecto a un Atlético de Madrid que tiene un partido más. Si ganásemos ese partido de menos serían doce puntos de ventaja a falta de nueve partidos. Podríamos ganar en la Liga cuatro jornadas antes. Así que eso es lo que tenemos en este momento, en este punto de la temporada que continúa ya. Sabéis que llevábamos una racha impecable. Llegamos a treinta y nueve victorias, creo. Treinta y siete, treinta y nueve victorias consecutivas. Y de repente, pues, se nos cayó un poco el equipo. Pues hay tres resultados que no fueron victorias. Como ese empate contra el Betis en simulación rápida, que fue el principio del fin. Después de ese partido contra Betis, ganamos al Atlético una eliminatoria que estaba casi hecha, pero perdimos contra el Barça en el Clásico 3-1. La verdad, bastante injusto. Y después de eliminar a la Juventus, en otra eliminatoria que estaba prácticamente decidida de la ida, pues perdimos contra el Valencia. Y ahora mismo la situación es crítica. Bueno, no es crítica, pero sí está fea. Sí está la situación fea respecto a lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? Nos estaba yendo muy bien. Y de repente hemos tenido varios resultados negativos que... Que no. Que no pintaban nada, la verdad. Que no pintaban nada. Y el empate del Betis fue una mierda y la derrota contra el Barça fue injusta porque Ter Stegen fue hombre del partido y... Y bueno. Pero queda todavía tiempo. Tendremos tiempo de vengarnos el Barça. Y por supuesto de ganar la Liga a pesar de estos resultados. Al final los malos resultados han llegado a la Liga. Los tres. La Betis, Barça y Valencia. Porque en Copa eliminamos al Atlético sin problemas y en Champions eliminamos también a la Juventus sin demasiadas complicaciones. Vamos a debutar hoy. Vamos a empezar hoy contra el Athletic Club. Tendremos después al Levante y el partido de entresemana será contra el Arsenal, ya en la Champions. Veamos tema cambios, tema rotaciones. Tema todos en 100 de forma física. Pues... Pues no sé, a ver, algo habrá que cambiar, digo yo. No necesariamente, no, no hay obligación de cambiar a nadie, pero... Ya, de hecho, yo creo que vamos a llegar bien al partido contra el Levante. Y ya se acaso en el partido contra el Levante sí que hacemos algún cambio. Trenad Madrid-Atletic Club para este partido, pues vamos así. Trenad Madrid-Atletic Club en casa del Bernabéu. Vale. Y no la liamos. Ganamos 4-0 con doblete de Bernardo Silva. Expulsión que fue de Valverde, minuto 11. Y un doblete de Jovic que podría haber sido Hattrick si hubiese marcado ese penalti que no ha marcado. Pues 4-0 para empezar. 4-0 para empezar. Tres puntos que sumamos y el Atlético que se aleja a 12, ¿no? ¿O sigue con un partido más? No, no, no. A 12. A 12 el Atlético, a 11 el Barça. No sabía que el Barça podía adelantar al Atlético. Bueno, pues decía antes que podíamos ganar a la Liga con 4 jornadas de antelación. No la podemos ganar con 4 jornadas de antelación si el Barça se mantiene a 11. Esperemos qué trayectoria tiene el Barça a partir de este punto y qué trayectoria tenemos también nosotros. Hugo Vallejo, tercer intento. Mira, Hugo Vallejo, tercer intento. Voy a negociar el cuarto yo directamente. Voy a pedirle 15 millones a Newcastle, que va a aceptar. ¿Tiene que alguien alguna vez podrá elegir serie con sus puntos? Uf, chile eso. ¿Más que elegir serie? ¿Es elegir serie? Puse elegir serie. ¿Descripción nueva serie? Bueno, más que serie es elegir el equipo. De hecho, si te metes en la descripción lo pones, elegir el equipo para una nueva serie. Que no tiene por qué ser un modo carrera específico con ese equipo, sino que puede ser una serie de estas rollo o modo carrera regens, pues... Se elige es el equipo. Vale, no tiene por qué ser exactamente un modo carrera normal con ese equipo. Pero sí, sí, es elegir el equipo al final. Bueno, después de ganar al Atleti Club, vamos a enfrentar a pasar Levante Camavinga. Que es el jugador que el juego apuesta aquí en lugar de Fede Valverde, por esa sanción. Vamos a verlo. Varane va a descansar, que sabemos que es un jugador que físicamente... Mejor. Y después... El juego meta Camavinga en lugar de Fede Valverde. Sí, me encaja, ¿no? Yo creo que sí Camavinga ahí. Y voy a quitar a Martino de Garbajo Artaque Fusa-Kubo. Va a jugar Cubo en esa posición de media punta. Porque Odega es de los jugadores con menos resistencia del once. Vale, así lo dejamos descansar para el partido que tendremos contra el Arsenal. Nosotros, de momento, contra Levante, Unión Deportiva. En el Ciutat de Valencia, Levante, que es sexto. Ojo a este Eurolevante. Que va a perder, va a perder. Pero ojo, Levante, que estaba bastante arriba. Está bastante arriba. Y ahora vamos con gol de Haaland. Y 6x6 para comenzar, la verdad. Es un buen comienzo. Tranquilo. Goles. Victorias. Y preparándonos para lo que viene ahora, que es la Champions. Ya aquí la cosa se va a poner más seria. Aquí ya la cosa... Empieza a ponerse seria. Ya ha partido en simulación visual. Lo más duro es la Champions, sin duda. A ver, ¿tenéis pensado hacer un modo carrera, pero con un jugador tuyo? ¿Lo que viene a ser un modo carrera jugador de toda la vida? No, no tengo pensado hacerlo. A ver, Juan Reyes, Juvenil, finaliza su contrato. No sé quién es Juan Reyes, la verdad. Juan Reyes, los sextos. No me suena. No me suena lo más mínimo. No sé quién es. Blanc García, lateral ha cedido por el Madrid en el Rayo Vallecano. ¿Huele a nueva transferencia? Pues... Sí, hermano. Sí. Se acercera a Pablo Machín, tío. Vale, pues Arribas parece... Parece, porque ya sabéis cómo es esto, ¿no? Pero parece que puede salir a la vez. Y Hugo Vallecos parece que puede salir al Newcastle. Espero que sí. Que se cierren esas dos operaciones, tío. Por favor. Va Juvenil finalizando contratos. Alexander Marti, Emil Nielsen, Joaquín Cerezo. No sé quiénes son estos Juveniles, tío. Juveniles no han pedido subir. No sé quiénes son. No sé si son buenos, si son malos. No sé quiénes son. Este tiene 18 años, tiene muy buena media. Juan Aguirre, lo voy a subir. Vaya a ser que me haga aquí alguna tontería. Y después aquí, pues... Aune tiene 60 de media, podría subirlo. Sebastián Soriano tiene 61, también podría subirlo. Pero tienen 16 años, todavía tienen que aguantar ahí en el filial, tío. Con 16 años vamos al primer equipo. Nada, nada, que esperen. Y este último que he subido... Es que es una mierda subirlo. Porque lo he subido... Y como de aquí al final de temporada, pues no va a jugar, porque no va a jugar, porque no tiene sitio, porque no hay muchos jugadores por delante, pues va a perder potencial casi seguro. Juan Aguirre, potencial de toda una jugada en promesa, va a perder potencial casi seguro. Casi seguro. De hecho, mira, acabamos allí la primera temporada del multiverso. Y he empezado yo la segunda temporada para caer el tema potencial y tal. Y hay un montón de jugadores que han perdido potencial del multiverso. Ya lo hablaremos cuando empiece la segunda temporada, pero... Es que lo de este año, las bajadas de potencial que te pegan este año, así por la cara... Increíble. Que un jugador no juegue, no implica que ese jugador pierda potencial. Pierde potencial cuando deja de jugar bien. No por jugar menos, o por dejar de jugar. Cosas del FIFA. Bueno, vamos al partido contra Arsenal. Arsenal-Real Madrid. Jugamos la ida en el Emirates. Y como sabéis, en este tipo de eliminatorias, pues siempre es clave marcar un gol fuera. Es muy clave, evidentemente, marcar un gol fuera. El Arsenal no me parece el rival más difícil. Puede ganarme, sí, puede ganarme, ¿vale? Puede ganarme. Aquí en la Champions están cuatro de final, pero... No me parece a mí el rival más difícil. Va a jugar con una 5-2-3. Yo no voy a entrar a cambiar nada, creo. No tengo nada que mirar. Ahora, portería para Leno. Defensa para Milan Niles. Ramos. Sergio Ramos. Stones, Rugani y Bucayo Saka. Dos carrileros muy ofensivos. En el centro de campo, Lucas Torreira y Thomas Partey. Y arriba, Nelson Riesnelso en la izquierda. Nicolas Pepe en la derecha. Y Musa Dembélé en punta. Este es el once que sacará el Arsenal para este partido. Es nuestro. Conocemos todos. Hurtuá, Alexander Anor, Varane, De Ligt, Mendy. Casimiro, Valverdeo, Degar. Y arriba, Bernardo Silva, Haaland y Kylian Mbappé. Con esto, vamos a enfrentarnos al Arsenal. Y con esto, vamos a ir poniendo ya la directa hacia las semifinales. Vamos al lío. Arsenal, Real Madrid. Real Madrid. ¿Pudiste arreglar lo del multiverso? ¡Qué suerte! Ah, sí, bueno. Simplemente cerré la aplicación, tuve que volver a entrar y tuve que volver a hacer lo que había hecho. Simplemente. No lo arreglé. Tuve que salir del juego y volver a entrar y repetir lo que había hecho. Lo entero. Te va haciendo autoguardados el juego. Y el autoguardado fue el día 6 de junio o algo así. Tuve que repetir mucho. Vale, pues comienzan los cuartos de final. Y vamos a ver quién es el jugador diferencial, Haaland. Es un jugador al que se le da muy bien a Champions. Lo hemos visto lo mismo la pasada temporada y en algunos momentos de esta. Y vamos a ver si sigue ese idilio de Haaland con la Champions. También. Mbappé creo que puede ser importante. Valverde con Bernardo, balón para Haaland. Haaland, gol. A ver, que Bernardo lo ha dejado completamente solo, pero es que Haaland con la Champions tiene algo. Haaland con la Champions tiene algo ahí especial que siempre está ahí y siempre aparece. Igual que Vinicius. No está en plantilla. Luego un día Vinicius vuelve. Sabremos que en la Champions Vinicius estará práctico. No, pues empezamos, empezamos muy bien. Casi inmejorable el comienzo. Haaland, atrás con Casemiro. Valverde con Haaland. Bueno, 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 bueno. Erling Braut Haaland. El noruego, que vuelve a marcar, hace el segundo. Y como yo decía antes, pues pone la directa hacia las semifinales. Vamos, directos hacia la semifinal. Ojo Haaland. Valón, parado. Valverde, si llega a arriesgar Haaland, igual marca otro. No sé qué ha pasado ahí. Acaba la jugada sin más. Sin más, pero esto ya, esto pinta muy bien, ¿eh? Pinta realmente bien. Verde. Verde en la Valverde. No pasa nada, tío, no pasa nada. El mayor de la nota de jefe fue cuando se equivocó a la hora de guardar partida y perdió el modo carrera del City. Y es que fail ese. Fail brutal ese. Es que realmente es peligrosísimo, porque el juego no te hace aquí... Puedes hacer copias de seguridad. Yo puedo conectar un... O bueno, puedo hacer copias de seguridad en la nube, creo. Pero no suelo hacer copias de seguridad, la verdad. Y es verdad que ese modo carrera del City lo perdí porque guardé la partida. No doy cuenta. Pero creo que eso lo me ha pasado una vez, ¿no? Creo que sí, creo que eso lo me ha pasado una vez. Y menos mal. Y menos mal, porque si al final es perder una serie, tío. Imaginaos. Que yo, por lo que sea, empiezo una serie nueva y de repente guardo encima de esta del Madrid. Y es como... Vale, pues he perdido tres temporadas. Tío, sería una mierda. Tío, una mierda. Por eso estoy... Intentar siempre muy atento. Hay alguna vez que me he quedado a punto, ¿eh? Hay alguna vez que me he quedado a punto y en el momento de darle a confirmar el guardado, he dicho no. No, no es este. Hola, Crack. ¿Qué tal, William? Aquí vamos a ganar la Champions Directos. Bueno, todavía queda, ¿no? Pero... Pero vamos con ese objetivo, evidentemente. Con el objetivo de repetir como campeones de Europa. Y la cosa, de momento, pinta a las semifinales. Pinto pinta a semifinales. Compares el arsenal con el que terminaste en tu modo de carrera. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? Y al final yo no hice ninguna locura. Al final vendí lo que me sobraba y fiché jugadores de calidad. Y al final yo tampoco... Oye, aprovechamos muy bien, ¿no? No sobrepagamos. Yo no sobrepago, ¿no? Hay muchas cosas. Nada. Mucho con los traspasos. O que vende mal. Yo simplemente me he dedicado a vender bien. Muy bien, en algunos casos. Y a fichar bien. Muy bien, en algunos casos. Pero al final no es más que eso, ¿no? No es más que saber aprovechar bien tus recursos. Y yo soy una persona que, como habéis visto siempre, ¿no? En la nueva carrera, pues... Oye, aprovecho muy bien los recursos. Y no tengo mil millones de presupuesto ahora por gusto. Venimos a ganar un triplete. Tengo mil millones de presupuesto. Pero es que no necesito gastar esos mil millones de presupuesto. No necesito gastarlo porque venimos a ganar un triplete. Y vamos caminando de ganar otro. Igual me encuentro al Liverpool de Klopp. Y me hacen destrozos en semifinales, ¿no? Pero de momento la temporada pinta triplete. Así, ¿no? Y hasta que no venga ningún equipo aquí, a decirme lo contrario... Somos los mejores. ¿Cierto? Bueno, bueno, Odegaard. Bueno, Odegaard. Odegaard, retírate del fútbol si quieres, tío. Porque los que acabas de hacer... Odegaard que se ha metido ahí en el área. Con 20 tíos, ¿no? Para girarse para un lado, para el otro. Para que veáis lo que he estado pendiente al partido. Ni me he dado cuenta del tiempo. No, en serio. Estaba... Entre... Entre que estaba comentando cosas y... Y que estaba... Viendo el partido centrado. No me he fijado ni en el tiempo y... Y cuando me he fijado ya era esta última jugada de Odegaard. Así que no. No iba a hacer cambios en el 87. Bueno, ganamos 0-3 al Arsenal. El Arsenal facturado. El Arsenal... Que no tiene nada que ver con... Con mi Arsenal. Que vimos en ese motocerrera que acabó hace ya un par de semanas, ¿no? Por lo menos. Los jefes aplastando en Arsenal. Otro terreno en reconstrucción. Pues sí. Pues sí, la verdad. El Arsenal en terreno de reconstrucción desde que se mueve Wenger. ¡Arriba es vendido! ¡Y Vallejo vendido! Bueno, 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 bueno. Pero hoy todos son alegrías, ¿eh? Hoy todos son alegrías. Dos victorios de simulación rápida. Ganamos 0-3 al Arsenal. Vendemos dos jugadores que llevan desde la primera temporada sin salir. Todos son alegrías hoy. Odegaard sube de media. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? No hace falta. No hace falta que haya nada más. O sea, ya con eso me doy por satisfecho. ¿Me doy yo, tío? Perfecto. Perfecto. Bueno, los que habéis apostado por mí, la gran mayoría, ahí tenéis vuestros puntos. No son muchos, pero bueno. Algo os llevaréis. Y... Vamos a enfrentarnos ahora al Granada de Diego Martínez. El Granada de Diego Martínez. Voy a quitar a los jugadores más cansados, es decir... Poderá. Pero esta vez voy a sacar a Gringwood, no voy a sacar a Cubo. Bernardo da la media punta y Gringwood en banda. Voy a sacar... Podriozola. Y un tercer cambio, que sabéis que no me gusta cambiar mucho más. Pues entre mendíjana esta cosa. Voy a sacar a Jovic. A Jovic. A Jovic le gusta salir, marcar un par de goles, cerrar la boca a los que no confían en él. Mira, ahí está Jovic. Y Jovic. Jovic ha abarcado un gol. Y los otros dos de Kirchner y Mapey. El Granada ha tirado una vez en todo el partido y ha abarcado gol. No os sorprendáis. Pásalo así. Tres a uno, victoria contra Granada. Tres puntos más que sumamos. Y nos seguimos acercando a ser campeones de esa Liga Santander, eh. Seguimos acercando a ser campeones. Mira, resultados de los partidos de ida. Me gusta este... Uy, 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 uy. Me gusta, me gusta. Voy a beber agua. Resultados de la ida. Habíamos visto al Atlético que había ganado 2-1 en casa al Mochelabach. El City ha empatado uno en casa contra el Barça. Y Liverpool ha perdido 0-1 contra Villarreal. Ojo. Ese Villarreal, eh. Ojo a ese Villarreal, eh. Quiero ver ese Villarreal en semifinales, eh. Y ojo, porque viendo los resultados... Viendo los resultados... Llamamos ventaja a los cuatro equipos españoles. Villarreal lleva ventaja. Barça lleva ventaja. Atlético lleva ventaja. La Madrid lleva ventaja. Llamamos ventaja a los cuatro españoles, eh. Llamamos ventaja a los cuatro españoles. Eh, me gusta eso, eh. Me gusta eso. Me gusta eso, tío. ¿Os imagináis unas semifinales puramente españolas? El orgullo español. El orgullo español en las semifinales de la Champions, tío. Llamar española. Que me pinta, a ver. Igual ahora remonta el Mochelabach. El City le mete 4 al Barça. Y el Liverpool le casca 5 al Villarreal. Huele a... Huele a final española. Y ojo al pleno en semifinales, eh. Ojo al pleno en semifinales. Eh, no sé qué dice aquí de Alexander-Arnold. No me cuento sobre eso. Alexander-Arnold que... Está subiendo las peligranas y... Bueno, bueno. Tienen que subirlas, pues... Tienen que subirlas como lateral. De hecho, no sé si las ha subido ya y los tendrán en donde lateral. No, no sé. ¿Un clásico o un derbi? Me molaría muchísimo una final de Champions contra Villarreal. Me encantaría una final de Champions contra Villarreal. No me gustaría enfrentarme a Villarreal en las semifinales. En caso de que va a ser Villarreal, claro. Nosotros vamos a pasar. Lo doy por hecho. Os voy a poner predicción. Pero bueno, después de 0-3 de la ida... Casi que no hay mucho que ver, ¿no? Casi que no hay mucho que ver. Bueno, bueno. La predicción es el partido, ¿vale? No es la eliminatoria. Si fuese de la eliminatoria, no os pondría predicción. A ver. Sinceramente, esto será la Champions y todo lo que tú quieras. Pero está hecho. Esto está hecho. Es que aquí va a venir aquí el Arsenal a meterme tres goles. Cuatro. Esto está hecho. Yo me lo voy a tomar... Lo voy a tomar bastante light. El partido me lo voy a tomar... Muy tranquilo. Mira, ¿y va a sacar a Odegaard o no? Mira, Bernardo sí está cansado, sí. O sea, voy a sacar a Kubo. Pero por Bernardo, no por Odegaard. Y después Mbappé fuera también. Mbappé fuera para sacar a Kubman o a Frank. Pues sí. Pues sí. A ver, la cosa está tal que así. Está pues... Muy hecha. Muy hecha. Va a jugar a Alexander Arnold, va a deber de Odegaard, Haaland. Vale, cuatro titulares. Opa, cinco. Y seis suplentes. Militaudo, Pau Torres, Cucurella, Camavinga, Kubo y Kubas. Kubas que de hecho... Bueno, sí, es suplente, pero... Depende de aquella manera, ¿no? Es... Un chaval recién fichado que tiene... Seguida tiene, pero... Veinte años. No es tan joven, ¿eh? No es tan joven, que Kubo tiene 21 y tiene 85 de media, ¿eh? No es tan joven. Haaland tiene 22. No es tan joven, ¿eh? Pensaba que era más joven. Bueno, aunque no lo sea tanto, va a jugar Kubmans, va a jugar Kubo. Un rol de libertad de movimientos, le vamos a poner así. Y ya está, ¿no? Kubo, Kubo Odegaard. Kubo en bandas. Y vamos a dejar a Kubo. Y ya está, y así estaría, la verdad. Muchos cambios, hemos hecho muchos cambios. Esto lo que añade es un poco más de... De... De salsa. Añade algo más de misterio al resultado del partido. En particular. Hola, me saludas, please. Hola, saludos. A ver. El Villarreal pastelito. No, no, no. El Villarreal, no. El Villarreal yo no lo quiero en semifinales. Yo no quiero al Villarreal en semifinales. Yo quiero al Villarreal en la final, ¿eh? Quiero una final de la Champions contra Villarreal. Desde aquí anuncio que me dejaría ganar contra Villarreal en la final. No. No, vaya a ser que alguno se lo cree y me diga... No, dijiste que ibas a dejarte ganar. No, pero sí me encantaría jugar una ciudad de la Champions contra Villarreal. Ya solo el hecho de que llegase a la final sería histórico. Incluso el hecho de llegar a semifinales eliminando al Líber. Sería completamente histórico. ¿No sacaron a Ramos? Pues es cierto. Ni he mirado a los 11 del Arsenal. Ha salido Geray Álvarez. Geray, Rougan y Stones en defensa. Ha salido para este partido Kieran Tierney en el lateral izquierdo. Luis Alberto en titular en lugar de Lucas Torreira. Más ofensivo, ¿no? Y arriba no. Arriba igual. Bueno, tres cambios que deja ahí el Arsenal. Ficando la remontada. Ojo ese balón de Odegaard para Kubo. Y ta que fusa Kubo. Y hace el primero de esta eliminatoria... De este partido de vuelta, perdón. Pues nada, pues... Gol de Kubo. De Kubo. Si no estábamos cerca de las semifinales, pues mira, pues ahora estamos un poco más. O Kubo se mete para adentro. Balón para Odegaard. Buscaba a Valverde. No ha llegado ese pase. Zapa. Berleno. A ver si no tiene ninguna posibilidad, eh. Odegaard. Odegaard. La aguanta. Deja para Haaland. Salva a Lennon. Igual que decimos de Jovic que su competición era la Copa. La de Haaland es la Champions. Increíble. Kamabinga jugando con Haaland. Bueno, bueno, bueno. Haaland que la deja pasar ahí delante del defensa. Que... Baca el tiro y marca, tío. Pues... Pues gol de... Gol de Haaland. O Tomás en la Champions. No sé cuánto se lleva. Pero es que es su competición, tío. Ahora abriendo para Kumbans. Para el joven extremo. ¿A dónde va el verde? Bueno, bueno, Haaland. A ver, Haaland. Haaland. A ver. Relaja un poco, sabes, es tu competición. Pero no vayas a pegar un boleón desde allí que... Que no vuela, ¿sabes? Ha venido arriba, eh. Totalmente. Lo que va. Venga con Odegaard. Y es de Martín Odegaard. Gana en la espalda un tren de Alexander Arnold que no estaba por la zona. Este balón... Ah, sin problemas. Para delársela lleva ya cinco en la eliminatoria. Quizá le caiga alguno más, eh. Siete tiros, cinco oportunidades en la primera parte. Creo que sí. Creo que alguno más va a caer. Odegaard, ojo de cansancio, eh. Odegaard... Interesa carlo pronto para que descanse. No hay ninguna obligación de seguir jugando ahora, la verdad. Y más con una eliminatoria que está cinco, pero... Si hay que descansar, se descansa. Este activo para lo que viene, que todavía quedan varios partidos de liga. Todavía la liga no está ganada. Copa. Hay cosas todavía por delante, eh. Aquí Marco Curella con Ede Valverde, eh. Oye, ¿sabéis que lo estoy utilizando? Lo he utilizado de multiuso, porque por sus características es un jugador adaptable en muchas posiciones. Lo he utilizado de lateral izquierdo, lo he utilizado de extremo derecho, lo he utilizado como inferior. Es que tiene unas características que le permiten eso. Y Odegaard, que, bueno, pues se mete otra vez ahí como le da la gana. Y le ha pegado un baile al Arsenal, Odegaard, en la ida y en la vuelta. Frutal. Frutal el baile que le ha pegado Odegaard al Arsenal en general. No a ningún jugador, ni a nadie, sino a Arsenal como equipo. Le ha pegado Odegaard un baile terrible. He quitado a Odegaard. Precisamente, que descanse. Descanse. Que descanse también. Tren Alexander-Arnold. Y que descanse... No sé si Haaland. Es que a Haaland lo veo todavía marcando algunos. Creo que no voy a dejar el último cambio. Es que no he metido reservas por aquí, tío. Fallo mío. Fallo mío. No incluirá reservas por ahí, tío. Tendría que haber puesto. Bernardo lo voy a dejar de media punta, eh. Y a Cubo... Cubo que siga en banda. Cubo que siga en banda. Llega más al gol. He habido alguna aparición por ahí interesante. A Cubo, precisamente, como al verde. Balón para Bernardo. Ha cortado la defensa. Problema. He cortado la defensa todo lo que era. F Arsenal. Sí, sí, sí. Bernardo bajó de media. Igual que siempre. Llegó con 89. Y sigue a día de 89. Lo que sí... Podría haber subido un poco, pero bueno. Bajar no ha bajado. Bajar no ha bajado lo ha tenido ahí. No ha conseguido marcar. Ha sacado el balón en el leno. Cubo con Pau. Tras Gamavinga. Bueno, para Militao. Termilitao. Panta. Deja para Gamavinga. Y Gamavinga pierde. No pasa nada. Ningún problema. No me importa. No, no me importa. Con este resultado no me puede importar. Balón para Kumbans. Que recibe con espacio. Kumbans es el que quizá... Bueno. No ha tenido tanta influencia arriba. Bernardo con Haaland. Haaland que ha puesto el pase para Valverde. Y Valverde que finiquita esto. Si es que no lo estaba ya. 4-0. Algún cambio. Mira, para lo que queda del partido. Para lo que queda del partido. Iba a quitar a Haaland y sacar a Jovic. Pero para lo que queda. Para que le voy a meter a Jovic ahí un partido de más. Va a jugar 3 minutos. Eso se lo podría preguntar a Ciudad en la vida real también. Pues 12 tiros. 8 oportunidades. Y 4 goles. Y el Arsenal... Es que no ha tirado. Ha tirado el Arsenal. Creo que no ha tirado el Arsenal en toda la eliminatoria. Bernardo llegó con 88. Está pues. Gracias por la... Se sabía que había llegado con... Con 89. Bueno, 7-0 en el global. Y el Arsenal creo que no ha tirado en toda la eliminatoria. En el partido de vuelta no ha tirado. Y creo que la ha ido tampoco. Y hemos pegado al Arsenal una... Tremenda. Y esta... Prácticamente con los suplentes. Medio equipo suplente aquí. 4-0 al Arsenal. 7-0 global. 2-3 ha ganado el Atlético del Borussia Mönchengladbach. 5-3. 5-2. En el global. Quedan por jugar Villarreal y Barça. Tendremos pleno español en las semifinales. Lo veremos ahora. Al final, el Atlético y el mío eran los eliminatorias más decididas, se podría decir. Pero queda por ver ahora... Queda por ver las dos que... Que sí que estaban más disputadas. Esa del Barça y esa otra del Villarreal. Por cierto, el Barça... El que jugamos ahora a la final de Copa y que va a jugar la Champions el miércoles. Nosotros el martes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!